Hoy en La Catapulta de Zona MX vamos a platicar con una gran mujer tijuanense que lleva ya 14 años trabajando al lado de gente como Joaquín Cosío, Kate del Castillo, Snoop Dogg y otros tantos. Hoy aquí con nosotros Alejandra Serrano en La Catapulta. No es que mágicamente termines ahí, empiezas con un proyecto yo estudiando, yo estudié ingeniería en diseño gráfico digital y tuve un maestro que es productor, hicimos un cortometraje y ahí inicié maquillando, o sea, eran zombies y con papel del baño me puse a hacer todo un arte, todo un relajo. Literal era papel del baño, no teníamos cero presupuesto, eran los mismos alumnos de otras carreras, con todo así asqueroso, o sea, no sé cómo se dejaron ponerse esa madre en la cachete. Soy fanática de Guillermo del Toro, de Tim Burton, o sea, de Tarantino, o sea, tengo mis directores que soy fan obviamente, que me encanta ver cómo llegan a crear todo eso. En el momento en el que yo inicio en cine, fue una película, o sea, era americana, éramos el curú mexicano y el caster americano. Y es cuando dices, es el poder creer en nosotros, el común curú mexicano puede hacer unas cosas bien grandes. Y la película donde ya me experimenté, me inauguré, por así decirlo, fue Little Boy. Selena, Fear the Walking Dead, Ingobernable con Kate del Castillo, Miss Vala, Little Boy, videos musicales y la lista continúa. Vamos, esto apenas comienza. Este, estamos produciendo una serie que está siendo filmada aquí en Baja California, ya está ahorita, de hecho, mientras tú ya estamos hablando, están filmando en Ensenada. Este, una serie mexicana, 100%, el productor es Pablo Cruz, es este, él hizo también Luis Miguel, o sea, es el mismo crú en cuanto a los que trabajamos. Es el mismo crú en Luis Miguel, siempre es diferente los retos, obstáculos que vas a tener dentro de un proyecto o de otro. Y creo que de ahí viene lo mismo que me gusta dedicarme al cine, que siempre es algo diferente, nunca sabes con qué te vas a topar. Hace rato te hablaba de cuando estábamos en Ingobernable, o sea, para mí trabajar en ese momento con Kate, eso fue un reto bien cabrón, porque tuvimos que hacer Tepito en San Diego, o sea, teníamos que hacerle con carpas y así, ahí este, también era muy... O sea, hacerle el amor a la creatividad a como de lugar, ¿no? La verdad, sí, la verdad, sí. Y ahí es cuando hay un buen equipo, ahí yo era, yo entré como diseñadora gráfica, porque aparte luego empecé con videos musicales también, estábamos haciendo Selena, la serie, me hablaron para este proyecto, no lo aventamos, y yo pues dije, pues va. Pero cuando yo supe que era Snoop, dije, claro, vámonos. Cada vez se ponía más interesante, no era nada más Snoop, era la banda MS, era Becky G, o sea, te lo juro que si me hubieran dicho también es Vicente Fernández, me la creo, o sea, y era una mezcla de todo. Fue un video muy divertido, fue muy divertido. Pero bueno, de ahí salieron muchas propuestas a futuro, que es de algo que después en otro segmento te voy a contar, ya que te he permitido. Perfecto. Llegando a esta parte, no quiero decir final, porque vamos a dejar abierta la posibilidad de que volvamos a platicar con lo que ya puedas decir. Pero, ¿hacia dónde va Alejandra Serrano? ¿A dónde va Alejandra? Alejandra tiene sobre todo dos proyectos en preparación, le tengo mucha fe por el equipo, por lo que es, uno de ellos es una docuserie, el otro es un cortometraje, con posibilidades de que se haga un largometraje, y los dos los estoy creando en base a que se explote y que, si algo sé que tengo, es que puedo unir a gente bien chingona en mi equipo, y reconozco el talento, y aquí hay un chingo de talento. Cree en ti, claro que lo puedes hacer, y vas a fallar, claro que vas a fallar, pero el que cuando falles lo agarres como motivación para seguir adelante. No, nada en esta vida es de que siempre vas a ganar, no, también la vas a cagar, y eso te va a llevar a ser una mejor versión de ti. Jorge Madera en Cámara y Producción, Luis Eduardo Cantúa, Zona MX, y yo.